Nos encontramos en esta tarde aquí en el local de la coalición Cívica Ari. Bueno, obviamente estamos con el Turco Elía, con Mónica Pereira, que tienen, obviamente, como siempre, novedades y proyectos que se han presentado, se están presentando, o se han presentado durante este tiempo. Así que, bueno, primero, muy buenas tardes y empiecen a contarnos sobre algunos de esos proyectos. Hola, buenas tardes. Gracias por estar siempre. Y, bueno, sí, lo queríamos comentar acerca de los proyectos que ingresaron en esta última sesión del día miércoles. Y que tienen que ver con una preocupación que teníamos y que, bueno, la plasmamos en el proyecto, una referente al acceso a Tacuarí, que es un acceso muy importante, que es el que desemboca en la Ruta 32 y que si uno intenta accederlo en forma nocturna, por la noche, es casi imposible visibilizarlo. O sea, le hace falta señalización, le hace falta iluminación y también estamos pidiendo que se arbitre todo lo que sea necesario para que Vialidad Provincial, en lo posible, construya dársenas. O sea, no sé si construye el término. Bueno, así que, bueno, eso nos parece que es algo muy importante para los vecinos y a cualquier persona que quiera utilizar ese acceso. Hoy en día es una boca de lobo, los que somos de Salto, vivimos acá, sabemos que hay una garita ahí, algo que lo identifica y podemos acceder, pero cualquier otra persona que quiera hacerlo, no hay ningún cartel, ninguna señalización clara. Específicamente, ¿en qué condiciones está ahora? Mirá, si lo transitas a la noche, es un camino que no tiene ningún cartel iluminado ni nada, no hay iluminación que te diga, esto es un acceso. Es un camino cualquiera que cruza, pero que no muestra ser el acceso a Tacuarí. Entonces, no hay nada prácticamente, está la garita que siempre estuvo, pero bueno, tampoco, para nosotros es un mojón que nos muestra que es el lugar, pero el que viene de afuera, el que quiere ingresar, de hecho hace poco se desarrollaron algunas actividades y, bueno, hay mucha gente que se pasaba de largo y mandaba mensaje para ver por dónde ingresaba. Y el tema es ese, falta iluminación. Así que es muy importante eso. Para evitar, para prevenir accidentes, que es lo que trabajamos en la prevención. Y el otro proyecto que presentamos tiene que ver con el pedido al Ejecutivo de que se cumpla con un proyecto de resolución que se aprobó el año pasado, en marzo, y que está relacionado con la seguridad en la costanera. La seguridad en lo que tiene que ver con las barrancas. Ya desafortunadamente ha ocurrido un hecho el año pasado, donde estuvo involucrado un menor, que bueno, sufrió unas consecuencias importantes por una caída, dado el derrumbe de una zona cercana al casino. Y lo que se buscó en el momento de la presentación del proyecto era, obviamente, otra vez, volver a evitar que ocurra un accidente de este tipo nuevamente. Hasta ahora se han hecho algunas acciones menores, que no prevén. Y lo que estamos buscando no solamente si se pudiera construir, digamos, todo un vallado o algún tipo de, digamos, de barrera, que limitara el lugar, o sea, la barranca, que a la gente directamente le dijera hasta acá, sería fantástico. Pero ante esa imposibilidad, también sugerimos que haya una cartelería, algo que le diga a la gente por este lugar no es peligroso. Y bueno, hasta ahí ya por lo menos evitar también al municipio que el día de mañana tenga una responsabilidad legal, que la tuvo anteriormente debido a que no tenía señalización y no había ningún tipo de protección. Así que bueno, acá lo que estamos pidiendo es que el Ejecutivo, por favor, haga algo a este respecto, más que nada teniendo en cuenta que estamos próximos a la temporada turística, donde nos visita mucha gente, y también es en lugar a nosotros mismos y a nuestros ciudadanos. Es verdad que nosotros que vivimos en Salto, desde siempre, desde toda la vida, estamos medio acostumbrados, ¿no?, a que el balneario esté así, y que bueno, sabemos que ahí hay un límite. Ahora, es verdad que no hay ningún tipo de cartel o señalización, específicamente, ¿qué es lo que se pide para evitar algún tipo de accidente? Claro, el tema es que no es solamente hasta donde surgió, donde sucedió este hecho específico, que fue casi al lado del casino, sino que tenemos una costanera muy extensa. Entonces, en todos los lugares hay que colocar mínimamente una señalización correcta, que le diga a la gente para qué es apropiado ese lugar y para qué no, ¿no? Y que, bueno, también, en cierta forma, corre por su responsabilidad si deciden desobedecer a eso que le estamos advirtiendo. Lo ideal sería toda la costanera, toda el área es peligrosa. Acá, como muy bien decís, estamos acostumbrados a verlo de esa manera. En otros lugares no es así, en otros lugares está más resguardado, hasta hay, no sé, una especie de cercas, le diría yo, no sé cómo son la terminología, pero que, bueno, que uno sabe que hasta ahí puede llegar. Mínimamente pedimos, ya te digo, el cartel que diga, por favor, no se acerque más de este límite porque es peligroso. Que tiene que ver con el hecho de que muchas veces el río va, al pasar, va erosionando, exactamente, gracias, Turco. Va erosionando y, bueno, la tierra es en algún momento o cede, que es lo que pasó. Entonces, bueno, en ese aspecto hay una responsabilidad y es municipal de advertir mínimamente a la gente.